El 2 de febrero de 1971, España firmó el convenio sobre los humedales en Ramsar, Irán, para la protección y el desarrollo sostenible de estos terrenos. Desde entonces, cada año se celebra en esta fecha el Día Mundial de los Humedales. Ese día tiene por objetivo acercar el mundo de la flora y la fauna de estos lugares a toda la población, que acude año tras año a disfrutar de las actividades que ofrece el parque, pretendiendo éstas ser didácticas y lúdicas al mismo tiempo. El parque funciona como un taller en el que los asistentes participan en la identificación y anillamiento de aves, y de la mano de voluntarios aprenden sobre las costumbres de estos animales mediante telescopios que permiten observarlos con todo lujo de detalle.